Y retomando el tema de Japón, tenemos en el estudio a Jorge Becerril, quien estuvo precisamente cerca de la zona de Fukushima, conviviendo de manera directa con toda la radiación que se dio en ese momento después del tsunami del pasado marzo. ¿Cómo estás? Muy bien, con gusto de estar aquí, un placer. Fuiste ya como topo y estuviste pues en plena crisis, ¿no? Sin duda, llegamos con el equipo de los topos Tlatelolco Azteca, llegamos dos, tres días después a la parte noroeste de Japón y sin duda pasamos por Fukushima. Tuviste contacto pues con el medio ambiente del lugar, que en ese momento pues estaba hecho un caos, ¿no? Fíjate que abandonamos Narita y en nuestro recorrido vía terrestre hasta Kesénuma, pasamos por Fukushima y los aparatos que llevaban mis compañeros de los topos marcaron radiación. Por una hora estuvimos expuestos a la radiación y fue como si nos hubieran sacado durante una hora radiografías. ¿Y cómo detectaron la radiación que ustedes estuvieron expuestos y que bueno, de alguna manera pues continúan con ella, no? Uno de mis compañeros llevaba un aparato el cual empezaba a medir con una aguja y aparte emitía un sonido. Cuando pasamos por ahí obviamente todos nosotros nos quedamos pues alarmados, espantados, pero pues estábamos ahí e íbamos obviamente a ayudar. Se acaba de dar la muerte de un trabajador de la planta. ¿Tú crees que realmente se están tomando las medidas adecuadas? Ahí vemos fotos tuyas en el lugar de pues esta tragedia. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Sin duda el gobierno japonés está trabajando de manera importante. Realmente el gobierno japonés puede con este problema, aunque se le ha salido un poquito de las manos. Pero el gobierno japonés informa de manera exacta. Se están tomando las medidas necesarias, pero es un problema mucho, muy grave. Y pues sí, descanse en paz esta persona que acaba de perder la vida. Inclusive nosotros pues fuimos objeto de la propia radiación y estamos en un proceso de purificación para lo que pudimos tener o pues obviamente sacarlo. ¿En qué consistió toda esta serie de exámenes médicos? Consiste primero en análisis de orina, análisis de sangre y posteriormente pues ritmos de trabajo en cuanto a correr, estar en caminadoras por largos periodos de tiempo. Posteriormente entrar a sauna y poder sudar lo que podamos tener en nuestro cuerpo, que ahorita prácticamente es casi imperceptible. ¿Algún tipo de medicamento? Son vitaminas, se está vitaminando nuestro cuerpo con el fin de rápidamente pues expulsar todo esto. ¿Estás nervioso, asustado por esta exposición que tuviste de manera tan directa? En el momento cuando yo escuché esto y mis compañeros también, Héctor Méndez que es el líder de Los Topos, realmente todos nos quedamos con los ojos muy abiertos, espantados en el momento. Pero estábamos ahí, entonces pues como dijo Héctor en ese momento, que Dios nos cuide. No, realmente no. ¿Y de la gente que está todavía allá expuesta en la planta, trabajando en ese lugar y que continúa expuesto? La gente, para mí son héroes los que están en Fukushima, porque obviamente es gente que lamentablemente unos años después, no sé cuántos, va a perder la vida. Pero son héroes, son héroes de estar conteniendo todo lo que se genera en Fukushima, estar enfriando los reactores y por supuesto estar teniendo todo el agua que está obviamente contaminada. Pues nuestro reconocimiento a ellos, a ustedes como topos y que además tu labor como corresponsal, porque la mayoría de la gente huye de las zonas cuando hay alguna tragedia y en tu labor de periodista o como topo pues asististe para ayudar y pues también quedaste expuesto a este tipo de situaciones. Así es, un placer poder ayudar al pueblo japonés que es muy, muy amigo del pueblo mexicano. Bueno, pues vamos a seguir platicando contigo, alguna otra ocasión que vengas a visitarnos para que nos digas qué tal siguieron todos tu proceso de exámenes y regulación médica. Muchas gracias, un placer verte. Te agradezco. Gracias. Gracias.